... ...películas, series, videoclips musicales... ...la provincia de Teruel... ...en sus más de 15.000 kilómetros cuadrados de extensión... ...se ha convertido en un auténtico escenario de cine... ...algunos llaman a estas tierras... ...las tierras solitarias. Yo creo que a la vista está, ¿no? Estos grandes espacios solitarios... ...porque además considero que es muy amable... ...esa palabra Lonely a la industria... ...le está gustando muchísimo... ...la está afectando a la perfección... ...y está entendiendo lo que ofrecemos... ...espacios XXL. Una extensión la que vemos aquí gigantesca... ...este páramo... ...que se rodó aquí. Hace unos 15 días... ...un videoclip interesante, muy interesante... ...el Love of Lesbian... ...de Barcelona vinieron... ...y luego en el mes de febrero... ...se grabó una película de Netflix... ...que se llama La Bestia... ...escenas principales. Lo que buscaban era Ciénaga... ...y lo encontraron aquí... ...fue muy difícil encontrarlo... ...y les encajó al primer vistazo... ...fue amor a primera vista... ...esta localización. ¿Porque de qué trata la película? ¿Qué cuenta? La vida de una familia... ...en 1840... ...que se encontraban pues... ...en medio de la nada... ...y con presencias un poco demoníacas... ...por eso esa película se llama La Bestia... ...y bueno, aquí tampoco tuvieron que atresar mucho... ...tener un escenario natural. Sí, atresar me refiero a poner más cosas... ...en esta localización. ¿Puedo decir que sois una especie de empresa... ...que facilita las grabaciones? Una productora quiere venir a Teruel... ...entonces empezamos a ver... ...qué necesidades tiene esa producción... ...primero las localizaciones... ...analizamos de quién es esa localización... ...a partir de ahí empezamos a abrir... ...todas esas puertas institucionales... ...y le damos el permiso... ...afirmativo a esa producción... ...el tener complicidad... ...con todas las instituciones... ...para este trabajo es fundamental. ¿La cantera está abandonada? Sí, lleva ya muchos años... ...el atractivo de esta cantera... ...es este abandono... ...y que la vegetación ya lo está empezando a recuperar... ...me gusta mucho esta localización árida... ...no hay cables... ...eso es lo importante... ...los cables eléctricos... ...no hay molinos... ...y bueno, está gustando... ...y también porque... ...es una localización pública... ...y eso a un productor... ...le encanta... ...le facilita las cosas... ...sobre todo coste cero... ...en lo que es el alquiler de espacio... ...en toda la provincia de Teruel... ...a día de hoy... ...no hay ninguna ordenanza... ...de rodajes... ...que es lo que hace... ...que puedas cobrar una tasa... ...una tasa de rodaje. ...yo aquí me imagino, no sé... ...escenas de películas de acción... ...incluso posapocalípticas... ...aquí estuvieron rodando... ...en el mes de diciembre... ...un cortometraje que se llama... ...El sueño de los perros... ...era posapocalíptico... ...que se llama mucho ahora... ...pues la típica caravana vieja... ...que estuvo aparcada por aquí... ...se da, se presta... ...se presta... ...y esta localización se sumó... ...la central de Ali Agaq. Estima, yo veo aquí... ...la A23... ...¿tú qué ves? De verdad, yo veo una localización... ...la cortamos para una película... ¿Cortasteis la autovía? Sí, sí, sí... ...la primera vez que se hacía en España... ...lo hemos tenido que hacer en Teruel... ...en la única autovía que tenemos... ...que es la A23... ...se hizo un corte total... ...dos sentidos... ...15 kilómetros... ¿15 kilómetros? Sí, se rodó una escena de acción... ...de una película de Netflix... ...que se llama... ...se estrenará a finales de este año... ...o principio... ...se llama Centauro... ...dirigida por Daniel Carpasoro... ...necesitaban... ...una autovía llana... ...para coger mucha velocidad... ...y conseguir una escena... ...de persecución... ...entonces, claro... ...necesitaban unos tramos de aceleración... ...y unos tramos de frenada... ...realmente el rec de cámara... ...es un kilómetro y medio... ...en el que se iluminó... ...el tramo... ...y luego... ...entre medio había que tener... ...una zona que ellos llaman... ...donde instalan el West Camp... ...que es todo el campamento de producción... ...ahí habían como... ...150 personas... ...en esta escena... ¿Cuánto cuesta en esfuerzo humano... ...y económico... ...rodar esta escena? Cuesta unos dos meses... ...estamos hablando de... ...15.000, 16.000 euros... ...solo lo que es el corte... ...la logística para el corte... ...y se ha rodado... ...a lo americano... ...se ha rodado... ...como se rueda en los Estados Unidos... ...esto. Esto... ...visto desde aquí da miedo... ...es un páramo... ...provocan mucha curiosidad... ...como vivía aquí la gente... ...porque estáis viéndola a nada... ...y eso también nos provoca terror, ¿no? ¿Y estas cruces? Esto es todo parte del atreso... ...ah, ¿queda de alguna grabación? Sí, sí... ...cosas recicladas de la zona... ...árboles muertos... ...que sea todo... ...medioambientalmente sostenible... ...aquí viven animales... ...viven muchas aves... ...entonces también hay que ser respetuosos... ...con todo eso... ...y no meter materiales... ...que aquí no puedan existir... ...¿y qué escena se grabó aquí? Pues aquí se ha grabado... ...se ha grabado todo el exterior de una película... ...se buscaba una cosa muy determinada... ...se estuvo buscando en media España... ...entonces se buscó en Cuenca... ...se buscó en Soria... ...en Zamora... ...y al final... ...ganamos... ¿Cómo conseguiste que... ...que vinieran aquí a grabar? Tirando de la gente local... ...te recorres los pueblos y preguntas... ...¿no conocerá usted un sitio... ...que no haya nada... ...y que quedan algunas parideras... ...sí, sí, sí... ...tira para aquí, tira para aquí... ...encontrar este páramo tan determinado... ...como me pedían con unas necesidades... ...pues nos costó una semanita... ...y además un lugar para que la gente que venga a grabar aquí... ...que me decías que vienen por decenas... ...no sé, puedan hacer noche... ...puedan estar aquí durante una semana a vivir... ...se necesita toda esa estructura, ¿no? La localización es viable cuando los accesos son buenos... ...y cuando estás muy cerca de las zonas de servicios. ¿Qué tiene la provincia de Teruel... ...para que poco a poco... ...se esté convirtiendo en un escenario de cine? Rápidamente este cielo... ...este cielo provoca que la luz sea excelente... ...y me lo han dicho directores de fotografía... ...que les funciona en cualquier horario del día... ...es un cielo de altura... ...son cielos limpios... ...la poca densidad poblacional... ...es un atractivo inmenso para un rodaje... ...el estar en un sitio en exclusiva... ...y más ahora en estos tiempos de COVID... ...luego también otro de los factores importantes... ...es el contraste... ...el poder concentrar diferentes paisajes. Vosotros como facilitadores, entre comillas, de escenarios... ...¿cuánto tiempo lleváis funcionando... ...y cómo está funcionando hasta el momento? Desde que está funcionando... ...empezamos en Fitur del año pasado... ...tuvimos solicitudes y no hemos parado hasta ahora... ...pues rodajes más modestos... ...y rodajes no tan modestos... ...ha entrado fuerte Teruel... ...han entendido a la perfección lo que esta provincia les ofrece. ¿Y el hecho de que plataformas conocidísimas... ...hayan grabado aquí... ...puede también impulsar de alguna forma... ...la provincia de Teruel? Sí, claro... ...a partir de lo que ocurrió con Juego de Tronos... ...esto no ha parado... ...y cualquier cosa que se vea en pantalla... ...y más en las plataformas... ...que tienen 200 millones de espectadores potenciales... ...imagínate lo que ocurre con esos escenarios... ...pero localizaciones que no estaban en el circuito turístico... ...cuando los utilizas en un rodaje... ...pueden pasar a ser luego hitos turísticos... ...eso no tenemos dinero... ...ni en 100 presupuestos... ...para pagar lo que supone esa publicidad.